Hola amigos y amigas del MNHN, esperamos que estén muy bien. Mi nombre es José Ignacio Silva, soy periodista del museo y tengo el gran placer de darles una bienvenida nueva a otra charla científica del MNHN en cuarentena, digamos, en este contexto que estamos viviendo por el COVID-19. Hoy día, en nuestro tercer encuentro, vamos a compartir un rato con Karina Uldrini, que es curadora del área de zoología y vertebrados, que nos va a hablar sobre peces avisales. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, bien, gracias, ¿y tú? Bien, bien, acá estamos, listos para empezar una nueva conversación. Bueno, recordar que estas charlas se construyen gracias a las preguntas que nos llegan de nuestros visitantes, nuestros followers. Así que, para tu charla, para esta conversación, hemos recibido muchísimas preguntas, tuvimos que hacer una selección, digamos, un video eterno. Así que, ¿qué te parece si vamos inmediatamente a entrar en materia con las consultas? ¿Te parece? Me parece, y bueno, quisiera dar las gracias también al público por interesarse en este tema tan atractivo como son los peces avisales, así que espero que esta charla sea de agrado para todos. Sí, hemos tenido una gran respuesta de todos los amigos y amigas del museo. A ver, entremos. Fabi Gis, 7, espero leer bien el apodo, nos pregunta, ¿en qué profundidad aproximadamente el pez debe tener su nicho y qué otros factores se toman en cuenta para ser considerado avisal? Buena pregunta, bastante al callo. Sí, bueno, para poder responder esta pregunta, es necesario que nosotros hablemos primero de los ecosistemas marinos en general. Los ecosistemas marinos son ecosistemas muy complejos y amplios que están compuestos por el mar, los océanos, en toda su extensión. Eso quiere decir tanto en el mar como en la profundidad. De este modo, nosotros podemos reconocer distintas zonas dentro de la profundidad a la que nosotros vamos avanzando en el mar. Entonces, de este modo, nosotros en la zona superficial encontramos la zona epipelágica, donde alcanzamos hasta los 200 metros. Esta zona se caracteriza porque nosotros tenemos los rayos del sol que logran ingresar y atravesar esta capa, lo que permite entonces el desarrollo de organismos fotosintéticos y a su vez el desarrollo de una serie de otros organismos que forman parte de estos ecosistemas y se alimentan a partir de estos organismos fotosintéticos autótrofos. Bajo los 200 metros, entonces, y hasta los 1000 metros de profundidad, vamos a tener una zona donde logran penetrar algunos rayos de sol, pero ya no tan intensamente como teníamos en la epipelágica. Entonces, esto va a generar también, por ejemplo, un descenso en la temperatura y eso genera efectos también en otros temas como la salinidad del agua, que son generalmente dependientes de otros aspectos como la temperatura y en este caso también vamos a tener un cambio en la presión, porque imagínense que todos estos litros y litros de agua que están hasta alcanzar esta profundidad, pesan, pesan, y pesan mucho más que el aire. Entonces, así como nosotros vemos cambios en la presión atmosférica cuando nos movemos desde la zona costera a la cordillera, también vemos que va a haber un aumento en este caso en la medida que nosotros vayamos bajando, o sea, cada vez tenemos una capa de agua más grande sobre los hombros. Claro. Entonces, eso también va a significar que los organismos que habitan en estas zonas requieren algunas adaptaciones importantes, morfológicas, que les permitan afrontar estos ambientes. Y en la medida que nosotros vamos descendiendo, estas condiciones se van volviendo cada vez más extremas. Entonces, bajo estos mil metros y hasta los cuatro mil, reconocemos la zona batipelágica o la zona batial, donde ya los rayos de sol que pueden penetrar son mínimos. Oscuro, básicamente. Claro, muy oscuro. Pero hay oscuridad aún más oscura, y esa es la que podemos encontrar desde los cuatro mil metros de profundidad y hasta alrededor de los seis mil metros. Y esa es la zona que se conoce como la zona abisal o zona avisopelágica, que justamente recibe su nombre del latín abisalis, que significa abismo, y abismo significa que no tiene fin, que no tiene fondo. Entonces, claro, significa que estamos muy, muy profundos, o sea, imagínense, cuatro kilómetros de profundidad. Sí, sí. Y entonces, en esta zona, en esta zona abisal, donde no tenemos rayos del sol, donde se desarrolla la fauna abisal, que entonces corresponden a todos los organismos que están adaptados a vivir en estos ambientes de oscuridad total. Sin embargo, nosotros podemos encontrar referencias a organismos abisales que viven a profundidades menores a cuatro mil metros de profundidad. Y eso se debe a que incluso una misma especie puede variar la profundidad a la que se encuentra. Entonces, en general, lo que nosotros vamos a encontrar, que comparten todos los peces abisales, son adaptaciones extremas a ambientes de altas profundidades. Entonces, nosotros bien nos podríamos encontrar con un pez abisal a 300 metros de profundidad o a mil metros de profundidad. Pero sus cuerpos están adaptados para vivir en estas zonas de alta profundidad. Perfecto, perfecto. Perfecto. Y bueno, a propósito de las profundidades, vamos a las profundidades locales. Roddy Fire nos pregunta, ¿tenemos peces de las profundidades en Chile? Bueno, esa es una muy buena pregunta también. Y, ah, bueno, una cosa que olvidé mencionar, es que las zonas abisales abarcan más de la mitad de la superficie de nuestro planeta. O sea, imagínense que de todo nuestro planeta, que está cubierto un tercio en agua, un tercio de esos corresponden a profundidades mayores a cuatro mil metros de profundidad. Entonces, por lo mismo, más de la mitad de nuestra superficie terrestre está bajo el agua y bajo los cuatro mil metros. Océano profundo, podríamos decirlo. Claro, profundo y extenso. Y en Chile no nos quedamos atrás. O sea, Chile se caracteriza por ser un país largo y angosto, pero además es un país largo, angosto y profundo. Y con mucha costa. Claro, al tener mucha costa nosotros vamos a tener zonas litorales, tenemos ambientes muy variados, además. Tenemos zonas con aguas más cálidas, zonas con aguas más frías, tenemos ambientes insulares, que son muy interesantes también para el desarrollo de la ictiofauna. Tenemos también zonas antárticas, que también significan una serie de adaptaciones y una gran diversidad de formas. Entonces, en Chile nosotros tenemos una gran diversidad de peces, o sea, alcanzamos más de 1.300 especies de peces en nuestro país, a los cuales muchos son, o la gran mayoría, son peces de agua salada. Claro. Y en ese sentido nosotros también podemos encontrar peces de profundidades. El único problema es que las profundidades son poco estudiadas. No por falta de esfuerzo de parte de la comunidad científica, sino que porque los métodos que se utilizan son complejos, y porque es muy extenso. De hecho, se dice que la superficie de Marte ha sido más explorada que los fondos marinos. ¡Guau! ¡Qué dato ese! Es más difícil llegar, parece, que a Marte, digamos. O sea, imagínate que un buzo autónomo puede descender hasta 40 metros de profundidad, y estamos hablando de 4.000 metros de profundidad. O sea, ni siquiera nuestro cuerpo soporta esa presión. Entonces, por eso también es complejo registrar estos organismos y colectarlos. Pero se puede, y se ha hecho. Sí. Y gracias a eso podemos responder que sí, efectivamente, tenemos peces avisales en nuestro país. Antes de responder esa pregunta, bueno, que ya te respondía. José Aguila, José Aguila, esos son los apodos en redes sociales. A propósito, ¿cuántas especies de peces avisales hay en Chile? Complementa con la pregunta anterior. Sí, bueno, esa es una pregunta bastante compleja, porque no existe un compendio de peces avisales en Chile, principalmente porque los peces avisales no corresponden, o no constituyen un grupo, como podríamos decir, como un grupo taxonómico. O sea, no son una familia, o no son un orden de peces que dedique su vida a vivir en las profundidades, sino que es más bien un modo de vida. Entonces, en general, cuando nosotros hacemos estudios de los organismos, se tienden a hacer por temas taxonómicos. Entonces, nosotros nos hacemos al estudio de un orden, de una familia o de un género, y en este caso, lo que los reúne es una característica conductual, que es el habitar en estas zonas particulares de las profundidades. Pero, como dijiste anteriormente, más y más son peces que se mueven en distintas profundidades, entonces no es que se queden en una profundidad. Claro, entonces, lo que se conoce es justamente lo que se ha encontrado, por ejemplo, uno va a muestrear a una zona, entonces ahí uno va a hacer un muestreo medianamente representativo de la diversidad de formas que habitan en ese lugar, pero, sin embargo, siempre van a haber algunos que no vamos a poder registrar o que son más difíciles de ver, entonces siempre estos números están subestimados. Sin embargo, yo me atrevería a decir que hay por lo bajo unas 30 especies de peces abisales en Chile, y pertenecientes a distintos grupos, distintos órdenes de peces que han elegido, por así decir, este modo de vida o estas zonas profundas para habitar. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, que es de Catalina Padilla Gormaz. El propósito de peces abisales encontramos en Chile. ¿Qué pez abisal del territorio chileno, desde tu perspectiva como conocedora, es el más interesante? Bueno, es una pregunta compleja desde el punto de vista de que, en realidad, para un biólogo, yo creo que todos los organismos son súper interesantes, y en realidad yo creo que todos merecen atención, estudio y cuidado. O sea, por ejemplo, nosotros, la diversidad de peces que tenemos hoy en día en nuestro país, que, como te decía, va más allá de los 1.300 especies, responde a una historia. Entonces, cada uno de estos organismos que nosotros podemos encontrar nos ayuda a reconstruir la historia, tanto de ese linaje como de el territorio. O sea, nosotros, a partir de los peces que observamos, hoy en día en distintas cuencas, o en distintos ríos, nosotros podemos entender cómo era la geografía hace millones de años, y podemos entender cómo ha ido cambiando, entonces, el paisaje en nuestro país. Tenemos que considerar que los peces son un linaje muy antiguo, la punta alcámbrico, tienen más de 500 millones de años de existir en nuestro planeta. Muchísimo. Es muchísimo. Y eso significa, entonces, que la diversidad de fauna, o la diversidad de formas de peces que nosotros vemos hoy en día, es solo la punta del iceberg de la diversidad de formas que han habitado nuestro planeta a lo largo de su historia geológica. Entonces, eso es muy interesante, porque nosotros tenemos un registro fósil que nos permite acercarnos al entendimiento de los organismos, y también tenemos los organismos vivos actuales que nos entregan información muy relevante sobre tanto su anatomía, las partes blandas, sus adaptaciones a los ambientes, también aspectos conductuales, e incluso también podemos hacer estudios genéticos que nos permiten entender mejor cómo se relacionan los organismos. Entonces, luego, si nosotros nos vamos, en particular a los peces avisables, tenemos que todos son muy, muy interesantes. Por ejemplo, tenemos en el... Por ejemplo, el de la imagen es un dragón negro, los dragones negros, tiene esta morfología, bueno, todos los peces avisables tienen estas morfologías como medias monstruosas. Entonces, son bastante, se ven un poco amigables, así de buenas a primeras. Bueno. Son atractivos, digamos. Vienen en ambientes bastante hostiles, por lo cual no los culpo de su apariencia. Estos organismos, además de, bueno, estos atributos morfológicos que lo hacen tan peculiar, son muy interesantes porque habitan alrededor de los 2.000 metros de profundidad, y eso durante el día. Pero en la noche, se observa que estos organismos pueden ascender a la superficie y utilizar pequeñas estructuras luminosas para atraer presas y capturarlas durante la noche en la superficie del agua. Entonces, vemos que son organismos que son capaces de cambiar, por ejemplo, la presión hidrostática desde la superficie hasta 2.000 metros de profundidad sin mayores complicaciones. Eso significa una... que fisiológicamente son muy interesantes porque requieren una serie de adaptaciones a estas condiciones. Por ejemplo, este organismo, acá vemos la distribución. En general, nosotros podemos observar que algunos organismos tienen distribuciones más agotadas y otros, que en general están asociados con linajes más antiguos, pueden tener distribuciones más amplias. Por ejemplo, acá tenemos otro que es el pez trípode perteneciente al orden de los aulopiformes y no pide. Los peces trípode también son muy interesantes porque pueden habitar ambientes muy diversos y están adaptados también a distintas temperaturas y distintas salinidades. Se les ha encontrado entre los 6.000 y los 300 metros de profundidad. Y de estos tenemos nosotros especies endémicas, es decir, que son propias del Océano Pacífico, por ejemplo, o también hay especies que son cosmopolitas, es decir, que abarcan todo el en 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 sus medios acuáticos. Claro, todos los océanos, distintos océanos. Claro, exactamente, están presentes en todos los océanos. Entonces, este que está aquí, en particular, vemos que es una especie con un rango de distribución bastante más agotado, o sea, lo vemos acá solo en la zona suroriental del Pacífico. Entonces, esto está presente en Chile y lo hace bastante interesante, entonces, justamente por este rango, está en de mismo. Perfecto. Muy bueno, interesante eso. Y tengo una pregunta de David G. Vegan. David G. Vegan, eso es su apodo. ¿De qué tamaño es la especie abisal más grande que se conoce? Bueno, los peces abisales en general no se caracterizan por ser muy grandes, y esto principalmente porque habitan en zonas donde la disponibilidad de recursos no es muy grande. Entonces, más que nada, los tamaños muy grandes no son muy favorables cuando no hay mucha disponibilidad de alimento. Entonces, los peces abisales por lo menos de acá de Chile son más o menos pequeñitos, y bueno, no quiero pasarme todas las diapositivas, así es que voy a responder esa pregunta a continuación, pero mientras tanto les voy a mostrar algunas otras especies de peces abisales que están presentes en nuestro territorio, pero que no son las más grandes del mundo. Son llamativas iguales. Claro, son muy interesantes. Y de hecho, por ejemplo, acá escogí dos ejemplares de pez víbora de mar del género Chaulodius, este es otro orden, los estomiformes, donde podemos observar acá en la zona de la cabeza la presencia de ojos muy grandes que permiten entonces captar más luz. Pensemos que en esta zona donde la luz es un recurso muy escaso, necesitamos todos los recursos posibles para poder captarlo de la mejor manera que se pueda. También tenemos el desarrollo de grandes dientes afilados que proporcionalmente con el tamaño corporal son impresionantes. Y también la presencia de fotóforos que vamos a hablar más adelante acerca de a qué cosa corresponden. Entonces vemos que son bien interesantes y, como les comentaba, incluso dos especies de un mismo género pueden tener distribuciones geográficas muy distintas. O sea, vemos acá una distribución mucho más acotada a la zona del Pacífico que enfrenta las costas de Sudamérica, mientras que en el otro caso tenemos una distribución global. En el árbol negro. Y otros ejemplos tenemos también de peces avisales acá en Chile. Bueno, esta es una fotografía de un pez de nuestra colección que tiene este color porque justamente fue fijado y está en formalina y cuando nosotros guardamos en las colecciones los ejemplares sufren un proceso de decoloración de los pigmentos que poseen en vida. pero sin embargo aún así nos permite apreciar una serie de características que los hace muy interesantes y por lo cual también el museo se preocupa de resguardarlos. En este caso esta es una especie que también es muy interesante porque fue descubierta en la zona del Paso de Drake en el año 2000 si no me equivoco por un equipo de investigadores de la Universidad Austral y describen entonces esta especie de Careproctus patagónicus y Careproctus magallanicus que hasta la fecha al parecer seguirían estando descritos solo para esta zona de la zona muy sur de nuestro país. Zona Austral. Claro. Perfecto. Ya, entonces podemos volver a la pregunta anterior entonces de qué tamaño es la especie de sal más grande que se conoce o tenemos otro pez ahí bajo la manga. Teníamos más más peces interesantes y continuamos con los peces interesantes de Chile. Este es otro ejemplar de colección también del orden los fiformes que pertenece a la familia Imantolofide y se corresponden o sea reciben el nombre común de pez balón de fútbol porque tienen estas formas así como como más rechonchitos que los anteriores y presentan esta proyección en la zona cefálica que es bien interesante y que se sabe que la utilizan como anzuelo o sea acá esto vamos a ver que sirve como carnada para otros organismos que se acercan a curiosear y luego son incorporados a las fauces del pez avisar vemos también que estos tienen distribución bastante más extensa a lo largo del mundo pero también están presentes entonces en nuestro país bueno quisiera retomar la consulta que hizo Catalina acerca de cuál es a mi parecer el pez avisar más interesante encontrado en territorio nacional si bien les comenté que para mí son todos muy interesantes quisiera hacer una mención especial al diablo negro del mar este individuo del género melanocetus corresponde a un ejemplar hembra y hago referencia a que se trata de una hembra porque una de las características que quisiera destacar de esta especie es que presenta un acentuado dimorfismo sexual eso quiere decir que los machos y las hembras son distintos morfológicamente y la diferencia entre estos organismos es tan marcada que la hembra puede alcanzar hasta un metro de tamaño mientras el macho los más chiquititos que se han registrado alcanzan solo los 3 centímetros wow una gran diferencia muy grande y además morfológicamente son muy distintos por lo que al principio cuando se encontraban ejemplares los científicos y los pescadores les llamaba mucho la atención de que se encontraban solo hembras luego hasta que se pudo hacer un registro en vida se pudo observar que estas hembras estaban siempre con un organismo que parecía un parásito y se dieron cuenta que este parásito en realidad era el macho de la especie que vive muy cercano al cuerpo de la hembra aprovechando que le presta protección y obviamente se cuidan mutuamente entonces esto lo hace un grupo muy interesante si bien el dimorfismo sexual es algo que es bastante frecuente en los peces avisales en este caso la diferencia es muy muy notoria y los peces los machos son muy difíciles de ver de hecho ni siquiera encontré una para incluir en la presentación son muy chiquititos y eso obviamente también los hace interesantes desde el punto de vista de que deben tener algún sistema para reconocerse porque son tan distintos que la vista en este caso no sirve para reconocer a un organismo de su misma especie estos peces se encuentran distribuidos a nivel global están en todo el territorio con excepción de los polos luego quisiera pasar entonces a la pregunta que habíamos dejado pendiente también de cuál es el pez avisal más grande del mundo y la verdad es como un poco tramposa esta respuesta porque el pez avisal más grande vendría a ser la anguila engullidora que puede alcanzar hasta 2 metros de largo pero si se fijan es larga pero no es muy grande propiamente tal o sea yo creo que el que vimos recién el melanocetus puede la hembra puede ser incluso más imponente que esta anguila engullidora sin embargo no por eso es menos interesante este organismo perfecto bueno y para cerrar la última pregunta de Pauli AAC nos pregunta ¿todos los peces avisales tienen luminescencia y qué tan diversos son morfológicamente los peces avisales en general? bueno respecto a la bioluminescencia o la luminescencia yo ya les había comentado un poco que estos organismos hay muchos que tienen como estos sistemas de carnada con los cuales capturan a sus presas y en muchos casos tal como lo muestran en las películas incluso se genera como una especie como de ampolleta o de linterna que utiliza el organismo para como carnada entonces esto es gracias a un fenómeno que se llama bioluminescencia que es que el pez produce su propia luz y esto puede ocurrir de dos maneras uno es que el organismo posea células especializadas que permiten la generación de luz que se denominan fotóforos donde ocurre una reacción química entre una molécula llamada luciferina y una enzima llamada luciferasa como resultado de esta reacción química se genera luz la cual pasa por una serie de lentes que amplifica el as luminoso generando un efecto como de ampolleta y estas estructuras de estos fotóforos pueden estar ubicados tanto en pedúnculos como observamos acá en la fotografía como también en distintas partes las aletas en el vientre o en distintas zonas del organismo y esto es porque además de ser utilizados como carnada o como para atraer de alguna manera a las presas también se ha visto que estos organismos pueden utilizar la luminescencia como mecanismo para pasar desapercibidos por ejemplo cuando ellos ascienden por la columna de agua para capturar a sus presas o para alimentarse en zonas menos profundas y presentan entonces estos fotóforos en la zona ventral cuando otro pez u otro depredador lo observa desde abajo va a pensar o va a verse como si esos fueran rayitos de luz que vienen desde arriba entonces de este modo el organismo no genera una sombra en el agua y pasa desapercibido si se camufla digamos claro camuflaje perfecto exacto y lo otro la otra manera que se puede generar la luminescencia es a través de una asociación simbiótica con organismos por ejemplo con bacterias que son capaces de generar esta luminescencia entonces en esta asociación la bacteria se ve favorecida porque recibe protección por parte del pez y el pez entonces utiliza esta capacidad de luminescencia para los fines que ya les he comentado tanto como capturar presas o camuflaje sin embargo los peces no son los únicos organismos que son capaces de generar bioluminescencia de hecho es una característica que ha surgido paralelamente en muchos linajes distintos y principalmente de invertebrados o sea nosotros tenemos hasta insectos terrestres con luminescencia como las luciérnagas etcétera y en el caso del mar es muy frecuente observar por ejemplo medusas con bioluminescencia que pertenecen al grupo de los linajes pero tenemos también crustáceos y otros organismos muy variados con presencia de bioluminescencia y bueno sí finalmente respecto al tema de la variación morfológica de los organismos yo ya les he mostrado que en realidad la diversidad de formas que tenemos son muy variadas acá les puse un ejemplo de estos de estos peces que pertenecen a otra familia de los fiformes que tienen esta forma parecida como a como a langostas y que tienen esta pedúnculo cefálico como una verdadera caña de pescar justamente es un rasgo que se observa en bastante especies distintas de los fiformes y en otros linajes también de peces abisales y esto es porque ocurren adaptaciones convergentes dentro de los distintos grupos de peces que se adentran en el mundo de las profundidades recordemos que muchos de estos peces o claro la gran mayoría de ellos provienen de distintas órdenes de distintos linajes de peces entonces las adaptaciones que sufren pueden resultar convergentes al modo de vida sin embargo ellos comparten muchas características con su linaje al cual pertenecen o sea comparten muchos rasgos con otros organismos que forman parte de sus mismos órdenes que no necesariamente tienen un estilo de vida abisal entonces por eso la diversidad de formas es tan amplia como la diversidad de órdenes de peces existen hoy en día perfecto perfecto Karina bueno ha sido un tema interesantísimo volviéramos a hablar ahora de los peces abisales pero no tenemos tanto tiempo si las preguntas son acotadas pero yo te quiero dar las gracias a ti por tu tiempo por darte el trabajo de llevar nuestro tema tan interesante a nosotros a todos los que estamos viendo aquí en las redes del museo y a todos ustedes que nos están viendo muchísimas gracias por la atención y esperamos encontrarnos en una nueva charla científica del MHN muy pronto que esté muy bien nos vemos chao ¡Gracias!